Bueno, esto es una escalera con un monumento, con una cuestión que celebra la culminación del Puente Belgrano hacia la pista de la salud y genera una relación y una comunicación directa a través de una escalera que casi tiene 40 metros de desnivel y permite también el acceso a un mirador y otra manera de circular, fundamentalmente teniendo en cuenta que la gente ha ido generando con el tiempo un circuito aeróbico de gran valor y permanentemente se ven la gente haciendo todo tipo de caminatas y destrezas, pero por supuesto también un punto de interés turístico, acá hay una visual de la ciudad 360 grados hacia nuestras yungas, hacia los cerros del Potrero de Yalas y el Río Grande, y todo esto ha significado por parte de una entidad como el Consejo de Ciencias Económicas que más allá de su fase y rol gremial, tienen una actitud comunitaria y solidaria muy importante que la celebra el municipio y la pone de ejemplo, porque ellos están financiando toda una obra que cuesta más de 10 millones de pesos y lo están poniendo para celebrar a Belgrano, como hacen siempre el grupo de los contadores, y que también va a permitir una obra más que se suma a circuitos muy importantes que tiene la ciudad en este sector de la pista de la salud, muy cercano a nuestra Universidad Nacional, y también a un puente que se utiliza también como un circuito aeróbico y de distintas disciplinas deportivas. Una apuesta más de este municipio para conectar la ciudad, o sea, estamos haciendo una obra en conjunto con una unidad intermedia como es el Consejo de Ciencias Económicas, estamos trabajando en conectar la ciudad de esta manera entre las dos instituciones, vamos a poder concretar un vínculo que está un poco de trunco de alguna manera para el peatón, para el turista, para el usuario común de todos los días, dar la posibilidad de vincular estas dos puntas, como es el Puente Belgrano, la cabecera sur, con la pista de la salud. Vamos a trabajar en lo que es la escenarización, la forestación, trabajo acá en este lugar de la pista de la salud, lo que posiblemente en algún momento sea, o es lo que es hoy un food truck, un lugar de encuentro, vamos a trabajar para mejorar las condiciones de iluminación, de seguridad, de vínculo entre los ciudadanos. Bueno, un compromiso que teníamos asumido desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas hace mucho tiempo con la municipalidad, bueno, hoy día se está concretando y estamos creo que a muy poco tiempo de poder inaugurar un espacio que va a ser para todos los jujeños, va a ser el paseo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pero contando con el apoyo de la municipalidad, algo que va a generar un espacio, una revalorización de esta parte de la ciudad y fundamentalmente un reconocimiento a lo que fue la imagen y la personalidad del General Belgrano y del éxodo jujeño para todos nosotros y para todo el país.